Oscar, ¿cómo están viendo estos primeros días de la pretemporada? Bien, como estáis viendo están siendo muy intensos. Al final estamos poniéndonos lo más en forma que se puede en pretemporada para empezar lo mejor posible el 20 de agosto que acabamos de ver e intentar llegar bien al primer partido con todos los partidos de preparación que tenemos y con todos los entrenamientos que nos quedan por hacer. Carga de trabajo, algo atípico, ¿no? Estáis acumulando mucha carga de trabajo en otras temporadas, no ha sido así porque teníais las previas europeas a la vuelta de la esquina, ¿no? No sé si está siendo un poco distinta en ese aspecto. Sí, quizás llevamos muchos años estando con las previas como fijación y no nos daba tiempo a entrenar tanto como lo estamos haciendo ahora. Está claro que está siendo muy intenso. Lógicamente nuestro primer partido es el 20 de agosto y estamos preparándonos para ese partido llegar lo mejor posible. ¿Qué diferencias encontras entre Bericho y Bielsa? Siempre se habla de esa comparativa. Tú que conoces un poco a Bielsa bastante bien. Bueno, está claro que el estilo sí que se parecen. Al final también ellos coincidieron mucho tiempo. Cada uno tiene su propio estilo pero sí que parten como de una base similar. Aunque Eduardo ha metido sus matices. Lógicamente hay bastantes cambios que son los que tenemos que aprender todos los que estamos ahora mismo en el equipo. Con Marcelo coincidimos creo que seis de los que estamos ahora. Bueno, simplemente adaptarnos lo antes posible todo el mundo. Después de cinco años desde que se fue Marcelo pues ya lógicamente hay que recordar muchas cosas en las que se parecían. Pero está claro que nos va a venir bien. Un cambio pues bueno, siempre ayuda a mover todo, a trastocar las teclas y creo que nos va a venir muy real equipo. Hablas de recordar, ayer vimos que te quedé un poco en esa posición en la que no sé si... Vimos al mejor de Marcos, ¿no? En ese centro del campo apareciendo por distintas posiciones de ataque. Después de mucho tiempo sin jugar ahí, el año pasado hubiste un par de apariciones puntuales. ¿Cómo te sientes ahí ahora otra vez? Bueno, sí que es cierto que llevo el año pasado parecido dos veces pero llevaba tiempo sin jugar en esa posición. Me gusta, eso todo el mundo lo sabe, y no sé si acabaré jugando ahí o no. Al final el jugador lo que quiere es jugar, es contar para el entrenador y estar en la mejor forma posible para... Si en un momento dado me tocaría participar en esa posición pues bueno, intentar tener los conceptos bien cogidos y intentar en un cambio de chip instantáneo poder dar el máximo ahí. ¿Qué te pide ahí? ¿Te pide algo distinto a lo que te pedía Bielsa? Bueno, sí, sí, es un poco diferente pero bueno, hasta lógicamente solo llevo ahí una semana entrenando en esa posición y me quedarían muchas cosas por aprender y por ver que me está pidiendo. Pero hasta ahora sí que me hace más hincapié en que inicie el juego desde atrás, que ayude un poco al medio centro, que no solo me centré en desmarcar aunque eso no lo pierda, pues bueno, son cosas que me va diciendo y que tengo que ir incorporando lógicamente si en algún momento dado todo lo mejor. Respecto a tu arranque, en el Alavés, luego vienes al Atleti, es una posición más parecida a la que tenías entonces. ¿Hay que readaptarse? Bueno, yo creo que hoy en día todos los jugadores o casi todos los jugadores van aprendiendo a jugar en muchas posiciones porque en cualquier momento del partido puedes quedar tirado a una banda, puedes quedar como lateral y bueno, el jugador tiene que tener los conceptos más o menos aprendidos de todas las posiciones. Yo quizás por las circunstancias de lo que yo he vivido en el fútbol, lógicamente he tenido que jugar en muchas posiciones y he tenido que aprender más efusivamente en cada posición, pero ya te digo que creo que todos los jugadores nos adaptamos rápido si tenemos que aprender una posición, si nos cambian de posición y eso es importante. Sí, porque además Berisso sigue esa experiencia no solo contigo, ayer habló de Raúl que le quiere de 8, de 10, todas las posiciones a Perú nos le ha bajado abajo, ganea arriba y abajo, yo creo que Berisso también nos quiere eso, que todos los jugadores pueden jugar instintamente, no sé si se lo has comentado en el estuario. Sí, sí, ya entrenando hace muchas pruebas, al final nos coloca cada uno en una posición, pero durante el ejercicio va variando las posiciones de más o menos todos los jugadores para que todo el mundo aprenda los movimientos de las diferentes posiciones y yo creo que es un poco lo que acabo de decir en la pregunta anterior, que es para que todos, si en un momento dado nos toca participar en esas posiciones, que los sepamos coger lo más rápido posible. En cuanto a objetivos, ¿qué le trasladarías a los aficionados? Bueno, yo creo que hay que ir poco a poco, al final el año pasado fue un palo gordo todo el año, no estuvimos nada bien, nos pusimos unos objetivos al principio de temporada que se fueron reduciendo porque no acabamos de conseguir entrar en una buena dinámica y bueno, entonces creo que este año tenemos que ir poco a poco, ir encontrando buenas sensaciones, ir partido a partido. Tenemos dos partidos, los dos primeros de liga en casa que serían importantes, pues bueno, como siempre digo, empezar ganando sería muy importante y yo creo que en eso nos tenemos que fijar hoy en día y tiene que ser nuestra primera. El calendario parece más o menos benigno, pero cuidado, ¿no? Sí, bueno, los primeros tres partidos a priori son con equipos que en teoría nosotros seríamos favoritos, pero luego a partir de ahí viene un calendario muy muy complicado, entonces por eso digo que tenemos que centrarnos en esos primeros partidos, saber que va a ser muy importante si queremos estar en puertos de arriba, empezar ganando desde el inicio y ahí nos tenemos que centrarnos. El año pasado fue un poco complicado para ti, de nuevo las lesiones, ¿cómo te han afectado en este, porque ha sido dos años si no me equivoco, más o menos con cosas que no te habías vivido nunca en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la cabeza? Bueno, la verdad que no, no lo pienso mucho. Es verdad que hace dos años estuve dos meses parado y el año pasado estuve cuatro. Al final, el año pasado, el primer partido de liga me hicieron un golpe, me hizo un esguince y luego me costó mucho reaparecer y quizás fui rankeando toda la temporada, más de lo que me hubiese gustado, porque al final la forma siempre se coge a principio de temporada. No le di más vueltas, en el momento en el que estás metido en la lesión sí que... pues bueno, quieres reaparecer lo antes posible, intentas estar disponible, pero bueno, las cosas se dan como se dan. y ahora mismo ni se me pasa por la cabeza, solo se me pasa por la cabeza estar en forma, intentar encontrarme bien y bueno, apretar esta pretemporada para llegar al principio de temporada lo mejor posible. Antes hablábamos del calendario, de momento la primera en la frente, el lunes y encima las seis de la noche, en plena Estenegusia. ¿Teméis que vaya a pasar lo de hace unas cuantas temporadas, viernes, lunes y que sea un continuo...? Bueno, pues por desgracia podía ser, porque al final sabemos que es un equipo que tiene muchísima afición y al final esos partidos los elige la liga y el Atlético, pues bueno, siempre es muy... a todo el mundo le gusta ver al Atlético, confían en que sean partidos bonitos y bueno, pues nos puede ir tocando como se ha visto. El primer partido de liga nos va a tocar el lunes en fiestas de Bilbao y por lo menos creo que sería seguramente a la afición. Esperemos que le pille bien y que venga con ganas para empezar bien la temporada. Hace nueve años llegaste a la concentración de la carrera, si no recuerdo mal. Nueve años que ha pasado rápido y ya tienes otro papel, claro. No sé, nueve o diez ya. O sea, está en mi décima temporada... ¿Nueve? ¿Cuál fue? Bueno, te oído. Pero sí, ha pasado muy rápido. Al final, cuando llegas ahí no te esperas que puedas estar tantos años. Es, como he dicho ahora, las circunstancias que van llevando. Yo tampoco creía que podía ser jugador de primera división tantos años y bueno, pues... Poco a poco, con el esfuerzo, con lo que vas aprendiendo de los jugadores del club, pues te van educando un poco en lo profesional y eso ya se ha hecho que yo esté aquí después de dos años. Óscar, si no me equivoco, perdona, este es ante tu último año de contrato, ¿no? Sí. ¿Cómo afrontas esa situación? No sé si habéis hablado ya con el club para una ampliación o... No, todavía no hemos hablado nada, pero... Yo ya lo he dicho muchas veces, al final, mientras el club me quiera y me valore como ha sido hasta ahora, no hay ningún problema. Al final, yo estoy muy contento de estar donde estoy, siempre lo he dicho. Disfruto cada día y mi sueño es conseguir algo con... Ganar un título importante con el Atleti y, lógicamente, para eso, pues... Habría que estar aquí años y quizás es en este, nunca será. Gracias, gracias. Gracias. statistics y